La edición especial 40 aniversario del libro de la selva. La clásica historia de un niño y de una amistad que duró toda la vida con la imagen restaurada, el sonido mejorado y nuevos contenidos extras. ¡Me encanta ser oso! Eres de los míos. Disney presenta la edición especial 40 aniversario del libro de la selva. Mowgli está ahora donde debe estar. En otoño de 2007 por tiempo limitado. Nada ni nadie nos podrá separar ya más.